Soy Priscila Marinelli, estudiante de cuarto año de la Universidad del Este. Lo primero que me pasó cuando entré a la facultad fue descubrir el universo que hay detrás del mercado de la indumentaria, lo que implica crear una prenda desde cero y a través de incorporar recursos técnicos, estéticos y teóricos, y encontrar mi propio estilo, acompañada de profesores que nos guían, que se desempeñan como profesionales cada uno en su área, lo que puede ser el día de mañana nuestra salida laboral. En la facultad aprendemos a ver el diseño como un proceso creativo y de reflexión, a tomarlo como una herramienta para solucionar necesidades planteadas por la sociedad. Contamos con capacitación de programas de diseño, también tenemos un taller de costura equipado a nuestra exposición, transitamos una experiencia real de lo que significa crear una marca y una colección, a través de la producción de complementos para el vestir, que luego son comercializados en frías de la ciudad. Estamos incluidos en un sistema de pasantías, participamos de jornadas de capacitación, charlas con profesionales y seminarios. Además, a fin de año realizamos un desfile producido por la universidad, donde exponemos todos los trabajos realizados en el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!